Mi nombre es Annalilia Arechiba, o Annalilia Fernández Arechiba, yo soy la hija mayor del señor Vicente Fernández. Y pues aquí estamos en el Hollywood, donde está la estrella de Vicente Fernández, hasta mi padre, y pues con el sentimiento, el sentimiento y el dolor de que se nos fue, que se nos fue uno más al cielo, pero estoy muy contenta, muy tranquila, porque sé que mi padre murió tranquilo, aunque no lo pude abrazar, aunque no tuve el permiso de los hijos ni de la mujer de poder estar con él, pero todo el tiempo me llevo en corazón, me vio, tengo la bendición de verlo visto así como esta joven haciéndome la entrevista, de lequecitos, y eso es muy bonito para mí, entonces me siento triste, pero a la vez estoy contenta, tranquila, de que él murió tranquilo, y agradecida contigo a las personas de todo el mundo, que lo quieren, que lloran, que mucha gente también de Colombia, de España, de Sinaloa, de Guadalajara, llorando, llorando, que tu papá a las 5 de la mañana fue mi primer llamada que tuve que mi padre había muerto, y ya hay para acá, pues, el sentimiento, el sentimiento, no, le dije, Dios, se murió, era tu tiempo, era tu tiempo, y he tratado de asimilar, como muchas personas se han ido, de que ya no lo podemos saber, él se siente por su música, pero su música queda aquí, el sentimiento también queda aquí, y se van, se va el cuerpo, pero el espíritu vive en nosotros, y el espíritu de mi padre lo trajo conmigo, pero muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este dolor, y más a mí que me siento terriblemente triste, pero a la vez me siento bien fortalecida, bien bendecida, porque pues era el destino, y el destino es así, y ahorita estamos mañana, no, él ya tenía 4 meses sufriendo, él ya, ya decían los hijos que, que esto, que el otro, que está estable, que está, ya sabíamos, a lo menos yo en lo personal, yo sabía que no estaba estable, que ya va, que ya lo van a llevar a la casa, que ya se compuso, ya, todo fue un llevarte y tirete, porque él ya estaba cansado, ya Dios, ya dejó su tiempo, pero me siento muy triste, y pues fue el tiempo de todos, y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, este, por tener el sentimiento de, de, de querer un artista, una persona, un ser humano, y más que todo, porque era mi padre, yo como hija, les doy miles de bendiciones, y muchas gracias, y gracias por conocerme, lo que es la primera vez que hacemos un video, y me conocen, y yo estoy aquí para ayudarles, y platicar.